Si es que no nos lanzamos, ahora nos harán trizas, Galahán. Aún no estamos perdidos, Kowalski. ¿Controles listos? ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! Grandes emociones para personas pequeñas. Fantasilandia Kids, adrenalina del porte de tus hijos. Ven y disfruta junto a ellos de toda esta diversión y tres nuevas atracciones increíbles. Y todo dentro del parque de juegos más grande de Chile. Fantasilandia Kids en Fantasilandia. La Diversión Total.